Quería saber si a usted le interesaba que yo le siguiera leyendo. A mí me gusta que me lean. Que supiera leer, igual me gustaría que me leyeran el diablo. Ella tiene algo escrito ese papel ahí, ¿cierto? Es mi papá. Me dejó la casa y esta carta. Y nunca le ha pedido a nadie que se la lea. Yo puedo enseñarle a leer, ¿me entiendes? Acepto. Es un círculo también, pero con un sombrerito. ¿Puedes decir sombrero en vez de sombrerito? Mejor vamos a leer unos poemas de la Gabriela. No me gusta esa señora. ¿No la has leído? Dame una mano y danza. Dame una mano y danza. Yo no era un alumno. Parecía, pero era una enana. Enana por dentro de la cabeza. Las profesoras están en colegio. Y yo no. Mi. Ma. Ma. Me. Mi. Ma. Bien. No me tratés como una retardada. No te trato como una retardada. Te trato como una analfabeta. ¿Te puedo enseñar a leer y escribir a ti? Yo solo quiero aprender a leer. No, y si no se pueden separar las dos cosas, Jimena. ¿Y cómo es el escritor que solo escribe? Gracias.